Vino alegre, pura llama, bien chispeador Que se enciende, de repente quiebra la voz Y lentitos en ceniza cuando el cantor Se apaga de a pedacitos como el carbón Los viernes llega Castillo a ver el taller Y su mano carpintera huele a laurel Mientras que por las vetas de un guayabil Monto ya sueña que lustra su cielo añil Ya me voy Florcita y lana Llámame y vuelvo mañana Repechando en los guadales Sube el camino Zambita de dos ramales Viruta y vino No, 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 no Con sus hornadas de coplas Viene Guitián Prenda fuego y haga brasas Tata por tal Que si un diablo saca chispas del diapasón Es porque anda detonada mi posegón Si se duerme el pobrerío barro en la piel Cambronero lo despierta con su pincel Y si pica al bestofeda flor de alelí González piensa en Bolivia roca de ají Ya me voy, florcita y lana Llámame y vuelvo mañana Refechando en los guadares Sube el camino Sambita de dos ramales Viruta y vino Sambita de dos ramales Yo soy flor de chacarera Copla suelta en el camino Guitarra bañada en una sombrita del peregrino Grito arisco en los bañados Soy fruto de salamanda Mi grito grita en mis venas Y sube por mi garganta No soy flor, soy un capullo La chacarera me dijo Y esperando a que florezca volví Me viendo caminos El viento levanta coplas De esta flor de chacarera Mi grito las desparrama Mi bombo las entrevera Y en las siestas amarillas El diablo repiquetea Quemando los pastizales En su loca chacarera Dice el árbol ser cautivo De su raíz que lo encadena Y se convierte en guitarra Será porque tiene pena Guitarra, guitarra, narizca Madera de árbol que canta Acércame hasta tu boca Llévame a tu salamanca El viento levanta coplas De esta flor de chacarera Mi grito las desparrama Mi bombo las entrevera Bueno, si no sé cómo es una sola Mi grito las desparrama Mi bureau las desparrama Y se convierte en ti Al cicatrizal Mi grito las desparrama El diablo y los pastizales